¡Muy buenas gente! Soy Brom Para variar y bienvenidos a otro vídeo más de ¡Campunto de Inmobal! Hoy os traigo un nuevo vídeo donde vamos a ver toda la información relacionada con el campeonato Con la segunda clasificatoria Mejor dicho, la segunda oportunidad para clasificarnos Porque en el vídeo anterior hubo muchísimas preguntas de vosotros diciendo ¡Ale Brom, es un equipo! ¡Y ahora qué le pasa así! ¡Me mata! Así que si queréis saber toda la información No olviden de reventar ese botón de likes y de suscribirse Que es totalmente gracioso De hecho, cuando lleguemos a los 20.000 suscriptores Voy a estar sorteando 4 pases de batalla en directo Así que ya sabes, suscríbete El otro día también leí unos comentarios y decían que no me lavaba Que no me lavaba Bueno, puede ser verdad, oye, puede ser verdad Con eso dicho, empezamos ya el vídeo de información del campeonato Dentro vídeo, pasa con el flequillo Bueno, bueno chicos, ya empezamos a hablar lo que sería de la información que tenemos Del campeonato de Call of Duty, de esta segunda etapa Y antes de empezar con todo lo primero que me gustaría enseñaros las recompensas que hay Para que os motiveis a jugarla En primer lugar tenemos este cuchillo en moradito que está guapísimo Esta otra skin de la BK57 con tonos dorados y tonos también moraditos Queda súper bien, al igual con la LK24, esta todavía me gusta más La skin principal de esta segunda etapa va a ser la skin de Ruin que está guapísima Y también tendremos pues lo que sería una mochilita Que bueno, si haces el pack completo, madre mía, ojo, cuidado Vale, una vez habidas las recompensas que tenemos Nos llama la atención y decimos Oye, Brown, pero ¿cuándo empieza esto? Esta segunda etapa va a comenzar el 2 de julio Y va a durar hasta el 26 de julio Contando con 4 fines de semana En lo que cada uno pues tendremos varias recompensas Como estáis bien La primera fase va del 2 al 5 de julio La segunda fase irá del 9 al 12 de julio La tercera del 16 de julio al 19 Y por último del 23 al 26 y así finalizando ya esta segunda etapa Bien, ya sabemos los horarios y la recompensa Pero ahora surgen las dudas Brown, ¿puedo participar? Brown, ¿no puedo participar? ¿Qué está pasando aquí? Me cago en la mano Vamos a empezar por lo básico Diciendo quién se puede clasificar y quién no Y también voy a poner unos ejemplos de comentarios Que me habéis puesto en YouTube para Bueno, si se veis reflejado en él pues os resuelvo la duda En primer lugar vamos a ver qué pasa con los jugadores Que se han conseguido clasificar y entrar en el top 512 de su región ¿Estos jugadores pueden participar? Sí, perfectamente pueden participar Ya estarían calificados Pero pueden ir a reclamar estas nuevas recompensas que van a salir Una de las preguntas será ¿Qué pasa si mi equipo ha calificado o no? Y bueno, pues quiero cambiar algunos miembros O salirme de grupo porque no me gusta No sé, por aquí cosa Pues si tu equipo ha calificado y está en el top 512 de tu región Pues no podrás cambiar el equipo Tienes que quedarte con ese Pero si tu equipo no ha conseguido clasificarse Y no está en el top 512 Aunque reciba las recompensas Pues sí puedes cambiar de jugadores y meter nuevos miembros En resumen, si has clasificado podrás jugar de nuevo con tu mismo equipo Si no has clasificado puedes jugar también Igualmente porque es una segunda oportunidad Pero en este caso sí puedes cambiar de equipo y unirte a nuevos miembros Que por cierto, ahora que estamos aquí Os recomiendo que paséis por Discord Si no tenéis equipo Ahí estamos buscando equipo También están preguntando clanes que quieren miembros y demás Y yo también pues necesito un equipo La verdad, si hay algún europeo o español que está viendo mi vídeo Pues por favor contacta conmigo si eres leyenda Si eres un rango altito Y nos echamos unas partidas y jugamos este campeonato Más que nada porque no tuve tiempo La primera vez estuve estudiando Y bueno pues ahora quiero participar que tengo más tiempo Vale, ahora bien ¿Qué pasa si no he clasificado ni en la primera? Si no tengo equipo ni nada Pues lo que te he dicho Te puedes unir a Discord Puedes contactar con gente Crear tu equipo Y optar a participar en esta segunda oportunidad Y ahora chicos para finalizar el vídeo Vamos a pasar a responder a unas dudas que han tenido los suscriptores Que han sido comentarios muy parecidos Juan Tapia nos dice Una pregunta ¿Los que nos clasificaron para la tercera tendrán otra oportunidad? Pues como hemos dicho Si tendrán evidentemente otra oportunidad Y pueden hacer un equipo totalmente nuevo Energy on keyboard mouse Que vaya el nombrecito que te pones Tío nos pregunta Bro, yo ya clasificé la segunda clasificatoria ¿Sabes si me dan otra clasificando para los que ya clasificaron? Si evidentemente puedes participar Pero no sé muy bien a que se referir cuando decís clasificar Porque clasificar es estar dentro del top 512 Y pasar a la siguiente fase Otra cosa muy diferente es el hecho de participar De hacer tus 30 partidas Salgan como salgan Y llevarte la recompensa Eso no es clasificar Eso es participar Y la última pregunta viene de Graviel Almeida Que dice Una pregunta Si yo inicié la segunda temporada con un equipo En esta segunda clasificatoria ¿Puedo cambiarme de team? ¿O tengo que jugarla obligatoriamente con el que tenía? Pues como hemos dicho Si has conseguido clasificar Y estás dentro del top 512 de tu región Pues sí Debes de jugar con tu mismo equipo Si no has conseguido clasificar Puedes cambiar perfectamente Muchas gracias por tu tiempo Si has llegado hasta aquí Y a ver si nos vemos en el campeonato ¿No? Jugando contra ti Te voy a reventar chaval Venga chicos Nos vemos en el siguiente Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!